Un juez de control de garantías envió a prisión a Roberto Villadiego Ramírez señalado de asesinar de tres disparos a una bebé de un año en medio de una riña que se registró en el barrio Las Manuelitas de Valledupar. Un juez con funciones de control de garantías presidió las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra Roberto Carlos Villadiego Ramírez, acusado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, señalado del asesinato a bala de una bebé de un año en medio de una riña que se registró en el barrio Las Manuelitas de Valledupar. La pequeña víctima fue atacada en brazos de su abuela materna en medio de una fuerte discusión con otros sujetos. El procesado no aceptó los cargos. La Fiscalía trata de identificar a las otras personas involucradas en el crimen, al parecer cuatro hombres, quienes llegaron a bordo de un taxi y uno de ellos disparó contra los presentes. Ellos llegan a pie y después de la discusión se fueron y a los diez minutos aparecieron en el taxi, haciendo tiros a los locos, así disparando. Yo la tenía ahí en los brazos cuando hicieron los tiros. Le cayeron los tiros en la cabeza a la niña. Y yo ahí mismo corro con mi peladita. A los minutos la niña fallece, no aguanto. De esa manera no era justo que se la llevara. Los informes preliminares indican que la motivación de esta persona de accionar su arma traumática obedece a una deuda que la madre de la niña tenía producto de la compra de un lote. Al parecer quedaba debiendo más o menos unos dos millones de pesos que le estaban cobrando, al no tener cómo pagar el dinero se genera un cobro violento y como ya lo he indicado, la consecuencia de la utilización de un arma de fuego con la cual se impacta la cabeza de la niña y a pesar de la ayuda médica, finalmente su vida se fue perdiendo. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para que giros cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.